Una semana más, aquí en Dejando Huellas, vamos a investigar un poco y vamos a aprender sobre los perros. En general sobre los animales, pero ya saben que nos gusta un poco más centrarnos en lo que es el mundo del perro. Investigando en internet, pues he encontrado terapias naturales para animales, concretamente la empresa Caniscat. Y bueno, pues me puse en contacto con ella y aquí la tengo, Noelia, para que nos cuente un poco qué es eso de las terapias naturales. Más concretamente, las flores de Bach. Bueno, yo como persona, ¿qué son las flores de Bach? A ver. Las flores de Bach son unas esencias florales que vienen en estos botecitos goteros y las descubrió un doctor, Eduard Bach, que era doctor en medicina y bacteriólogo. Y él, al tener una consulta, se dio cuenta de que personas que tenían una personalidad más semejante respondían ante una determinada enfermedad de una manera más parecida. Entonces, las flores de Bach lo que hacen es tratar las emociones, que son las que al final dan el origen de lo que es el malestar físico. Lo bueno que tiene esta terapia es que no tiene efectos secundarios. Puedes utilizarla junto con cualquier otra medicina, tanto cualquiera de las alternativas, como su homeopatía, como la medicina convencional. La pueden utilizar embarazadas, niños, ancianos, sin ningún riesgo. O sea, que no es nada agresiva, no tenemos ningún problema. No tiene ningún tipo, lo que te digo, ni efectos secundarios, ni problemas de sobredosis, ni... Es totalmente natural. O sea, aquí, en los preparados, lo que tienes es la esencia de la flor que se queda impregnada en el agua. O sea, es una terapia vibracional. Entonces, en el mundo del animal, más concretamente en el de nuestros perritos, porque tú trabajas con gatos también, ¿no? Sí. Concretamente, los perritos, como, por ejemplo, un perro que ladra mucho por ansiedad por separación, por ejemplo, o que tiene un tipo de agresividad, ¿cómo lo puedes tratar tú? ¿Cómo lo enfocas a las flores de Bach? A ver, lo bueno que tienen los animales es que al no tener nuestra parte racional, como tenemos los humanos, nada más, ellos no juzgan si esto me va a funcionar, no se lo van a boicotear. Nosotros muchas veces estamos malos, pero realmente no queremos curarnos, entonces nos boicoteamos. Y no me lo tomo, y se me olvida, y he perdido el frasco. Ellos eso no lo hacen. Ellos se lo toman y la respuesta la ves enseguida, o sea, todo depende de cada animal. Cada animal, esto es una terapia personalizada, o sea, hay que hacer un estudio del carácter del animal, de las reacciones que tiene, y en base a eso eliges unas flores o otras. Como lo que me preguntabas, de un perro que ladre mucho, habrá que estudiar cómo es su carácter, desde cuándo lleva actuando así, desde cuándo ha empezado, cómo es su entorno familiar, todo tiene que ver. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando los educadores nos dirigimos a un perro que tiene ansiedad, si tiene, por ejemplo, una ansiedad muy extrema, en algunos casos se acude a fármacos, ¿no? A ansiolíticos. Entonces, en este caso, se podrían usar las flores de Bach para tranquilizar al perro, como para centrarle un poco, le bajar esa ansiedad, ¿no? Y poder actuar con él. Totalmente, y además funcionan muy bien. Y según en cada, se suele utilizar para ver si el preparado es el adecuado, o sea, si se han elegido las flores adecuadas para ese perro, como va a ser un mes. Si tú al mes ves que no ha habido ningún tipo de reacción, pero normalmente, o sea, si aciertas, o sea, a los tres días, cuatro días, empiezas a notar ya cambios. Te preguntaba por teléfono cuando te dije que te vinieras, que me mostraras o que me explicaras algunas de las flores que se utilizan más para el adestramiento y para la educación, que en este caso es lo que nosotros queremos. Pues mira. ¿Cuáles tienes? Estas, estas tres flores son unas de las, de las tres básicas, o sea, luego dependerá de cada animal, de lo que, pero son tres que son muy importantes a la hora de adiestar un perro para que le ayude. Cerato, por ejemplo, es una flor que le va a ayudar a que el perro se centre, que no esté con los estímulos externos tan distraído, tan clematis, también es la flor de traer a la realidad. Entonces también es una flor que junto con Cerato van a trabajar sinérgicamente, ayudándole a que el perro esté a lo que esté, a lo que tiene que estar, o sea, centrándose al dueño, al adiestrador o... Y castaño de indias también es la flor del aprendizaje y para eliminar conductas indeseadas. Esta flor se utiliza muchísimo en perros. Muy bien, Noelia, pues muchas gracias. Yo voy a investigar contigo, que me enseñes más flores de Bach, así que hasta la próxima semana.